Bueno, mi nombre es Silvia Dota, soy fileteadora, me dedico al filete porteño desde hace 5 años, desde que me mudé a esta casa en el barrio de Florida. El fileteado es algo que es como una posta que llega que uno la toma, tiene vida propia, tiene alma propia. Y el fileteado expresa armonía, cuenta lo que era Buenos Aires en esa época, en una base de un color se suman elementos que nos tienen, que ver uno con el otro, pero que conforman un todo armónico, las hojas de acanto, los fríos de flore, las cintas que se entrelazan, que se mezclan. Y yo siempre tuve la sensación de que eso representaba lo que era ese momento de Buenos Aires. Muchas mujeres están fileteando, porque hoy yo creo que hay más mujeres que varones que aprender a filetear. Nos invitaron a participar en una biblioteca popular de acá de Vicente López, una muestra de mujeres fileteadoras. Fuimos 12 mujeres. En mi caso personal me conmueve mucho el hecho de haber encontrado sin darme cuenta lo que está en mis venas. Acabo de terminar de leer las memorias de mi abuelo y que me hayan transmitido siempre ese amor por su tierra, por su familia. Haber encontrado esta actividad que aparte me une profundamente con lo que es el origen de mi persona, me da como un valor agregado. No es amor, es amor. Mi nombre es Gustavo Ferrari, soy fileteador y desde 2001 empecé a aprender y desde 2003 trabajo de esto. Sí, es muy representativo de Argentina y de Buenos Aires en particular, más que nada, te diría. Bueno, en general los trabajos que uno hace en su mayoría son trabajos a pedido. Lo que estoy haciendo ahora es el Japán, que es la sombra, la sombra que se hace con barniz y negro. Y como les contaba antes lo que hace es oscurecer el diseño para empezar a darle volumen, pero sin tapar el color anterior, el color de base. Después, una vez que está hecha esta sombra dentro del ornato, con un poco más oscuro en este color de fondo, a una segunda sombra que es la sombra proyectada, que es la que proyecta el ornato sobre el fondo. Ya no hay un corte generacional dentro de los fileteadores. Entonces, cuando yo estudiaba, tenía 18 años y tenía compañeros de 40 años, de 50 y de 70 y pico. Actualmente hay un montón de gente joven aprendiendo y hay mucha gente que viene desde otras disciplinas, digamos. Hay mucha gente que se empieza a interesar por el filete porque hacen graffiti y pueden ver cómo poder aplicar cosas del filete en sus trabajos, o tatuadores, gente que viene desde el diseño gráfico. A mis amigos siempre les pareció raro, como charlábamos en otro momento, una persona joven haciendo fileteado, es como raro. Filetear es una terapia para los obsesivos y perfeccionistas como yo. Y nada, ya está. Vivo esto y me dedico a esto y voy a seguir haciendo esto. Grigépolo decía que el tango es un sentimiento triste que se baila, el filete es un sentimiento alegre que se pinca.